Bueno, pues platícanos acerca de las cámaras X, sobre todo primero de toda la serie X de Fujifilm y después hablar del nuevo bebé de la casa que es la X Pro 1. Pro 1, ok. Como saben o no saben, no sé, empezamos con el X100, esta cámara con 35 milímetros, el lente, lo que queremos hacer es tener unas cámaras que son de calidad, de última calidad, es lo que queremos más de todas las cámaras X. Entonces después del X100 salimos con el X10 y esto es una cámara más como el X100, como retro, pero es más pequeño, tiene un zoom y es más para el consumer en vez del profesional. El profesional es más para el X100 y el nuevo X Pro 1. En este CES estamos introduciendo el X Pro 1 y en esta cámara tenemos unas cosas bien diferentes que cualquier otra cámara de aquí o en donde sea. Lo que hemos hecho es, porque queremos sacar la foto de gran calidad, teníamos que averiguar cómo hacer el sensor que no te daba Moray Patterns y al mismo tiempo que sacaba este el filtro de Low Pass. El Low Pass filter no más existe ahí porque por un Bear Array, y le voy a enseñar aquí, este es un Bear Array que es un sensor de pixel 2x2 que te da este 4. Entonces es rojo, verde, verde y azul, es todo. Entonces, para quitar el Moray se tiene que poner un Low Pass filter. En el sensor de nosotros, el nuevo este, que es el X-Trans, tenemos un Array que es 6x6, que te da un Array de 36 píxeles. La razón es porque es más como película, y la película es más como, como se dice, random. Entonces no es lineal como el Bear Array. Y por eso podemos sacar el Low Pass filter, y los lentes se resresan más cerquita al sensor. Por eso, por esa razón mismo, se puede sacar una foto de mejor resolución, este, más como igual, como un Full Frame a 35 milímetros, fíjate. Ok. Y al mismo tiempo, teníamos que redeseñar el X-Trans Mount para poner, poner las, los lentes más cerquita al sensor, y este lente es el 53. Así se meten, y cada uno tiene su, tiene su, este, su punto en la cámara. Tenemos uno de 18 milímetros, tenemos uno de 35 milímetros, y otro de, de 60 milímetros, que también es un macro. Este que es el 53, o vamos, el 35, es 1.4. Bien, bien, bien bonito, bien claro también. Obviamente es de, es, 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 es el diseño. Y aquí también tenemos este, este, el, el, el menú, como el, el, el X-100, el menú se tenía que poner la, cualquier cosa, tenías que, que, que ir adentro, más y, más y, más y, más, y, más como un Steps. Aquí todo está ahí arriba para poder navegar bien, 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 bien. Bien, aquí también tenemos un Q Button y aquí bien rapidito se puede poner a cualquier moda que quiera, bien rapidito. La diferencia principal entre la X100 y la X Pro básicamente es que si es uno, los lentes intercambiables, evidentemente, pero el sensor entonces no es el mismo que el de la X100, este sensor es un sensor nuevo. Exactamente, es la misma, bueno, es el APS-C, CMOS, pero es diferente, es diferente porque el que estaba en el X100, este APS-C, pero también era un bare array y era 12, era 12.3. En este es 16.3, pero el array es completamente diferente. Exactamente, exactamente. También tenemos el Hybrid Viewfinder, como sabes con el X100, el X100 tenía el Hybrid Viewfinder el primero en el mundo y ese estaba diseñado para esa cámara en particular. En esta cámara, porque tenemos lentes intercambiables, teníamos que cambiar cómo se hacía el Viewfinder. Entonces, cada vez que se cambia el lente, se le pone un magnificador lente enfrente. Entonces, cuando se toma la foto, la foto se toma, las líneas son iguales. Entonces, aquí está el 18 y cuando se cambia con el lente, aquí está el 35. Son iguales. Para poder tener la perspectiva correcta de cada uno de los... Exactamente, sí. Muy bien, y la disponibilidad ya se anunció para el X Pro 1 y el precio? Este va a ser el fin de febrero, se va a disponer, 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 disponer por el mundo, todo el mundo. Todo el mundo. Y no Latinoamérica. Sí, cómo no. Pero el precio ahorita no estamos, no estamos, este... 100% seguro. 100% seguro. Pero ahorita se puede ver en el internet como $1,700 para el cuerpo y $650 para los lentes. Son más o menos para una cámara, este System va a ser más o menos $2,400. Pero me imagino que va a salir un poquito más, un poquito menos al tiempo que los mandamos. Y solamente para recordar, la X100 y la X10 en Estados Unidos, ¿cuál es el Suggested Retail Price para estas dos? Este, para el X10 es $599 y para el X100 es $1,200. Entonces eso básicamente también habla de los niveles a los que están dirigidos cada una de las cámaras, ¿no? Sí, sí. Ah, a los niveles, acá. Ah, este es el nivel, es el profesional. Este como un fotógrafo de boda, por ejemplo, si está, tiene cámara así con lente grande acá a un lado, este se le puede sacar bien rapidito. Si está un niño aquí bien bonito, se toma la foto y todavía está la novia a un lado, saca la otra cámara y está bien. También para el profesional que está en el estudio, también el profesional que está tomando fotos en la calle o va de, ¿cómo se llama? de travel, voy a México o vas a Egipto o donde sea, también bien bueno. Muy bien. Muchísimas gracias por la entrevista. Un placer, un placer. Y excelente español. Gracias. Usted también, ¿eh? Gracias.